¡Suscríbete al canal! ¡Ah! El día de hoy, ¿qué estás cocinando? Hoy estamos en nuestro amanecer de este nuevo día que yo creo que tenemos tamalitos, que la apreciamos, la apreciamos, la apreciamos, la apreciamos, chocolateico, distensísimo chocolate que viene el extracto de cacao, el lechecita, el supo lechecita, ¡ah! un pañito. ¿Qué ocurre en tu pan de breva? Mmm, acá hay de pan breva, breva, de breva no tiene nada, pan breva. Estamos esperando a que los tamales tengan su punto de aparición adecuado para ser servidos y alistados, emplatados en la leche. Y esperamos a que el chocolate se fríe un toque perfecto, para así el sabor y el gusto sean felices. Para evitar leyes de copyright, vamos a tapar las etiquetas de la cerveza. Entonces, desgraciado, tapeles. ¡Biii! ¡Listo! Y vamos a hacerle promoción a una cerveza que nosotros nos inventemos. ¿No es un cooker sino un cooker? ¿Por qué tomarme una cooker? Porque hoy es lunes, porque es 26, porque estamos de vacaciones, porque está haciendo muchos horas, porque acabamos de almorzar, porque es que es llenito, porque está fiel y me dice, tómame. Y porque tengo mucha sed. Cooker, la cerveza de... La cerveza de los machos machos. Estas son las invenciones que hace Saracoproducciones. Y no, no es un día de noche de terror, sino una fiesta navideña con luces de discoteca. Aquí tenemos nuestro trago, agüita, manisito y marito. Eso tapando las etiquetas por Obi-Wan y celulares para alumbrar. Y con luces navideñas. ¡Qué fiesta! ¿Quién será más rápido? ¿Máquina hombre o máquina mecánica? Esto lo iremos en contados segundos en la gran carrera. ¡Máquina versus humano! Y aquí vamos en 3, 2... Ah, no, todavía no. ¿Se me adelantó el conteo o no? Estamos en... 3, 2, 1... ¡Go, go, 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 go!